Bienvenidos a Compartir Canto Popular, una especial desde Charata, en la provincia del Chaco, y así comenzamos. Como el patio está recién regado, no va a querer zapatear, pero igual va a tapar el rancho, es tierra el que va a dejar. Como cantan los joyullos, así quiero cantar yo, como baila daña sangra, de tu mapa soy señor. Solo me voy quedando mi viejo tunal, voy yendo cantar al río para el carnaval. Me acompaña una esperanza en la soledad, cuando se va la ira murió por el salitral. Árbol fuiste viejo pozo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas y nidos de amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esta pena enamorada, pena sin cesar, buscando volverse coplas pa' hacerme llorar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchar. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera, desde mi pesar, que vida la se me vuelve para el carnaval. Dile, dile chacarera, cantar, bailaré. El aplauso para esta apertura, este comienzo hermoso. Dile, dile chacarera, cantar, bailaré. 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 El carnaval 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 Esa noche me dijiste adiós, te vi para ti Y mis ojos te siguieron hasta donde pude ir Una estrella fugaz, baja en el cielo Como queriendo poner un telón a mi corazón En la última función de nuestro amor Caminé en silencio buscando ahogar Algunas lágrimas Llegué a un bar donde bebí sin recortar Y una guitarra como un pañuelo que tembló en mis barras Donde oculté mi cobardía o tal vez mi amor Desde aquel acero que me dejó Con cual lloré sin que nadie lo supiera Que así canté a nada en tu deseo Porque la vida se golpea de mil maneras Más cuando soy perdedor Igual que yo Igual que yo Cabiné en silencio buscando ahogar Algunas lágrimas Llegué a un bar donde bebí sin recortar Y una guitarra como un pañuelo que tembló en mis barras Donde oculté mi cobardía o tal vez mi amor El día que la sé que me dejó Con cual lloré sin que nadie lo supiera Y allí canté a nada en tu deseo Porque la vida se golpea de mil maneras Más cuando soy perdedor Igual que yo Muchísimas gracias a todos Por los aplausos, por el respeto, por escucharnos Así que de corazón, gracias a todos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Canto Popular Canto Popular próximamente 18 de agosto Peña Los Cardones Capital Federal 19 Buenos Aires Sadem Para participar en Canto Popular Comunicate con la producción 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 Su almita llena de paz, con mi camisos alquias Parques vacíos y sol quedaron en mi casa Su almita llena de paz, con mi camisos alquias Dame luz libre al sol, ya volaron tus alas En un nuevo amanecer, regal de esperanza Dame luz libre al sol, ya volaron tus alas Siempre un nuevo despertar, un sueño me abraza Toco mi vientre y no estás, para curar tus ganas Siempre un nuevo despertar, con un sueño me abraza No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias Cuando imagino en tu voz, mamá, en cada mañana No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias No hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias En un nuevo amanecer, con mi camisos alquias En un nuevo amanecer, regal de esperanza Dame luz libre al sol, ya volaron tus alas Los placeros nos llaman tus alas Los placeros nos llaman tus alas Que no hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias Y a todo, ya volaron tus alas Y a todo, ya volaron tus alas Llamas tus alas Que no hay consuelo ni razón, para aliviar las ansias Desconfortan sueños que no se han cumplido Las esperanzas latentes dentro de mi fuego dormido Va despejando la luna, la oscuridad de las almas Y los pesares del viento que ya no encuentran la calma Buscando alguna revolta en lo profundo del cielo Y ahí siguen las esperanzas florecidas en el suelo Regalias para esta tierra, gritecida que espera Recuerdas de una hitata y un pantal de chacarera Repitando en el silencio tu rumbo con ilusiones La cesta con la cargada de luz y varias pasiones Con tus pasiones benditas, la vida en la Pachamama Con tus callados que encierran los gritos de una vida ¡Uy, cholo! ¡Uy, cholo! Y se miren los corazones, siendo yo ser un romance Que tiene amor en el aire, al ver que no ande a alejarse Regalias para esta tierra, gritecida que espera Se cuerdas de una guitarra y un pantal de chacarera Tiempo y la distancia, hoy me alejan de tu amor Walter Vallejo, contactos 011-153-279-5537 De locurias y de amor Que locos y enamorados Terminábamos los dos ¡Y las palmas todos, vamos! Y nunca olvides Santiago Me dejaré tu silencio Ahora cuando yo me vuelva Vivirás en mi recuerdo Runa Folclore Contactos Telefono 341-155-096-777 Toma, borro la guitarra Y la comienzo a temblar Sin que ninguno me pida Me pongo a cantar Que pas de salta Las vuelva a recordar Mando ni uniguitarras Zambas para bailar Mando ni uniguitarras Zambas para bailar Chicha y aloca Mi lindo tachuta Mando ni uniguitarras Mando ni uniguitarras Zambas para bailar Baja verde Olor al carnaval Carva de la silleta Campo y calor Y la merece Toda salta de fiesta Quien pudiera volver Toda salta de fiesta Quien pudiera volver Toda salta de fiesta Aguas floridas, harina pa' jugar Canastillas de flores, todo pa' carnaval Canastillas de flores, todo pa' carnaval Ella sabe bien, hay rosas a bailar Ella sabe bien, hay rosas en el hacha Le cantos a batear Ella sabe bien, hay rosas en el hacha Le cantos a batear Armas de la chineta, campos y caros Y la venceré Nos acompaña en las palmitas Toda salta despierta Quien pudiera volver a ser Toda salta despierta Quien pudiera volver a ser ¡Ven! Al poderme a cantar esta canción Libra el pecho, se suelta en emoción Nacen bellos días, qué tal los en flor Hoy dejando alma, vida y corazón Espigas de razas que nacieron por amor Sueñan un futuro que le des luz y sabor Esta tierra late y la se late con calor Un amor de hijos que eligieron el tesoro Y yo cuento con mi voz El paisaje de la vida y tradición Y yo cuento con mi voz Las raíces de mi chaco soñador Cantará mi chaco como un fiel probador Hijos de la tierra al que reflejan su color Nuestra entre las manos, defendiendo un rey de Dios Hermanos unidos, convirtiendo una lección Cortes de algarrodos y capullos de algodón Montes de quebranchos, marcha viva con vigor Cortes de algarrodos y capullos de algodón Orles de tallar y cacharros hacia el sol Arte entre sus manos imponiendo creación Chosas y costumbre desgarradas sin pudor Hijos del racismo que llevaron sin razón Pueblos que retoñan al quebracho que murió A las robas lloran una historia que quedó Un achero canta a su pueblo que nació Estrellas alumbran a su gente y estoy yo Y lo cuento con mi voz las creencias de mi hermano amigo Juan Y lo cuento con mi voz todo el arte Su costumbre y tradición cantará mi chaco como un fiel robador Hijos de la tierra que reflejan su valor Flecha entre las manos defendiendo la región Hermanos unidos convirtiendo una lección Cortes alza rojo y capullos de algodón Pondes de quebrachos hacha viva con vigor Y lo cuento con mi voz las raíces de mi chaco soñado Y lo cuento con mi voz todo el arte Y lo cuento con mi voz todo el arte Y lo cuento con mi voz todo el arte